Es el Reina Sofía, punto de detección de casos de violencia de género. Más de 60 al año de media gracias al trabajo de una comisión que sensibiliza y forma al personal para actuar y proteger a las víctimas. Casos que se detectan en ginecología, pediatría, pero sobre todo en urgencias. Allí cuentan con una consulta especial que les procura a las víctimas anonimato y comodidad. Tienen muchas veces más miedo que ganas de contarlo. A veces ni son conscientes de que su situación es de maltrato. A veces simplemente saben que su marido es celoso, saben que su situación no es igual a la de sus amigas, que qué vida me ha tocado vivir, pero no lo interpretan como una violencia, no lo interpretan como algo no merecido. Las mujeres que sufren violencia de género visitan los servicios de urgencias tres veces más que las que no la sufren. De ahí que hospitales como el Reino Sofía sean lugares claves en la detección de casos y en el apoyo a las víctimas. Un centro que cuenta con una comisión específica para sensibilizar y formar al personal, dando una atención adecuada. Es aquí, en el servicio de urgencias, donde se detectan buena parte de los casos, pero no es el único. Por aquí entran muchas mujeres. También se pueden diagnosticar desde pediatría, desde ginecología también, incluso en plantas, plantas de maternidad, cuando ingresa una mujer para dar luz, se ven situaciones en las habitaciones, en las plantas, se ven momentos, incluso ha llegado a haber agresiones presenciadas por personal y se pone en marcha todo. Lo cuenta Sara Conxtela, referente en violencia de género del Reino Sofía y miembro de una comisión que desde el año 96 trabaja para que el personal sepa actuar cuando hay sospechas de maltrato o cuando lo confirma la propia víctima. En ese caso se la atiende en esta consulta de cuidados especiales. Surgió eso, de la necesidad de que esta mujer no estuviera en la sala de espera con el resto de personas y que fuera fácil agredirla de nuevo y que se sintiera insegura, que tuviera miedo o que se fuera porque no estaba cómoda. Entonces darle intimidad, darle seguridad, darle confidencialidad. Asistencia delicada en la que el médico está obligado a hacer un parte que remite al juzgado. Casos que son, si cabe, más complicados cuando la víctima niega el maltrato a pesar de las evidencias. Entonces puede remitir un informe a Fiscalía que estudiará el caso con discreción. La media está en 8 o 10 años hasta que realmente las diagnosticamos, se confiesan y empezamos a trabajar con ellas. O sea, realmente todavía hay mucho silencio. De media, 60 mujeres que sufren maltrato pasan al año por este hospital. Víctimas cada vez más jóvenes que aquí encuentran apoyo y sobre todo un recurso para poder salir de la situación que viven.